Bienvenido de nuevo al curso gratuito de KuCoin para principiantes. Bien, este es el capítulo número 2. En el capítulo 1, si te lo has perdido, te lo dejaré a las etiquetas o en la descripción, vimos cómo darte de alta la cuenta de KuCoin, cómo registrarte, cómo configurar tu cuenta para protegerla y que sea lo más segura posible. En este capítulo vamos a centrarnos únicamente en cómo podéis comprar criptomonedas, qué métodos de compra nos ofrece KuCoin y cuál yo utilizo y cuáles son los más sencillos si eres nuevo en este mundo y no tienes gran habilidad para manejarte en este entorno. Bien, una vez ya estéis registrados, dados de alta, tal y como explico en el vídeo anterior, vamos a ir a comprar criptomonedas. Recordad que aquí tenéis el idioma para ponerlo en español para que os sea más sencillo. Comprar criptomonedas. Tres formas. Tenemos la forma rápida de comprarla directamente con nuestra tarjeta. Ahora, el comercio per-to-per, que es de persona a persona, podremos comprarles la criptomoneda que queramos a otras personas que nos las ofrecerán a diferentes precios, incluso a veces mejores que al precio que nos ofrece el mercado. Pero es más arriesgado y es un poco más complejo. Esta opción, si eres muy nuevo, no la recomiendo. Y la opción tres, que es a través de un tercero, sería por transferencia SEPA, que esta es la más económica, ya que no hay apenas comisión o incluso nada, pero ahora mismo Kukoin, justo en este momento, ha deshabilitado la transferencia SEPA, no sé por qué, pero hace unos días estaba activa. Y seguramente, si pasa un tiempo y estás viendo este vídeo, pues igual ya está activa, así que lo puedes comprobar. El primer método es muy sencillo, ya que es a través de nuestra tarjeta de crédito. Puedes utilizar tu Visa o Mastercard y puedes comprar directamente aquí, seleccionas la criptomoneda que quieras. Si, por ejemplo, quieres comprar Bitcoin, seleccionas Bitcoin, Ethereum, la que quieras. En este caso solo tenemos tres opciones, pero bueno, si quieres comprar moneda estable, USDT, que es una moneda que equivale al valor del dólar, pues, por ejemplo, quieres comprar 100 dólares, pues serían 100 USDT aproximadamente. Le daríamos aquí, le daríamos a comprar USDT, y aquí nos aparecería, pues, la cantidad, que vemos que el precio de un USDT equivale a 1.02 dólares. Va variando, a veces está a 0.9 USD, pero bueno, esto ya os digo, podéis seleccionar aquí Bitcoin o lo que queráis. En este caso, pues le daríamos aquí, a través de la Visa o la Mastercard, y la comisión es de un 1.8% de la cantidad que compréis. Por ejemplo, aquí compramos 100 dólares, pues nos van a cobrar 1.8 por esta compra, tenerlo en cuenta. La transferencia sepa desde vuestra cuenta bancaria, será más económica, pero también puede que tarde varios días. Y ahora mismo, además, está deshabilitada en el momento de la grabación de este vídeo a día 18 de febrero de 2022. Puede que si estás viendo este vídeo dentro de un mes, pues ya está habilitada. Entonces le darías aquí, si no tienes habilitada tu identidad, tendrás que superar el KIC, lo verificarás aquí, siguiendo todos estos pasos. Lo das a enviar y luego te pedirán que introduzcas los datos de tu tarjeta bancaria. Simplemente lo introduces, continúas, igual te pide que aceptes la transacción desde tu aplicación del móvil, desde el banco en el que estás haciendo el envío, pagando con la tarjeta de crédito. Y ya está. En unos momentos, si vais a vuestra cuenta principal aquí, ya os aparecerán los balances que tengáis disponibles. Y os aparecerá, pues aquí, la cantidad que tenéis disponible en este momento. Si queréis otros métodos de compra, tenéis el de persona a persona, pero este método de compra, ya digo que es para gente más avanzada, ya que es un poco más complejo. No es que sea difícil, pero puede haber un poquillo de trampa ahí y puedes comprarlo directamente a diferentes personas. ¿Vale? Puede haber algunos engaños. No es que sea nada malo, pero bueno, hay que tener un poco más de conocimiento. Es un poco más complejo, puedes adquirir, pues igual, las criptomonedas a un precio incluso mejor que el precio en el que se vende al mercado. Pero bueno, ya te digo que sepas que está aquí, pero para mí lo más fácil ahora mismo con tarjetas. Si son cantidades grandes, pues una transferencia. Sepa que es una transferencia desde tu banco y ya está. Aquí actualmente, sería aquí a darle a terceros y aquí tendría que aparecer la opción, pero actualmente no aparece. Entonces, de momento, solo podemos hacerlo con Visa o Mastercard, al igual que la primera opción. Y estos son unos terceros que a través de ellos, pues harán el depósito desde tu banco. Es un intermediario que hará el depósito desde tu banco hasta KuCoin. Y lo mismo, una vez lo tengas hecho, cuando ya esté la transferencia sepa activa, pues podréis ir a vuestra cuenta principal. Y lo mismo, ya tendréis depositadas vuestras criptomonedas. Bien, espero que haya quedado claro para los nuevos. Para los que ya sabéis, pues lógicamente ya lo sabéis y no hace falta que reviséis el vídeo. Si tenéis alguna duda, lo dejáis en los comentarios. En el siguiente vídeo nos vamos a centrar en cómo hacer intercambios entre criptomonedas. Es decir, si habéis comprado USDT, cómo podéis intercambiarlo por Bitcoin, por Ethereum, viceversa. Y también en otros vídeos iremos viendo cómo enviar, cómo recibir criptomonedas a otros exchanges, a otras billeteras, qué trucos y consejos os puedo dar y mucho más. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones para estar al tanto de cuando suba los próximos vídeos este curso gratuito de KuCoin para principiantes. Un saludo a todos y hasta la próxima.